No quise preguntarte, ¿qué es para ti la libertad? Porque quiero que me contestes en privado. Ya olvidé qué es la libertad, Amita. A pesar de que hace dos siglos las mujeres estaban excluidas de la vida pública, su participación fue decisiva durante el proceso de independencia de la Nueva Granada. Entre las élites criollas hubo tertulias organizadas por mujeres en las que circularon las ideas políticas que inspiraron la independencia. Las crónicas resaltan el liderazgo de artesanas, tenderas y maestras en las movilizaciones populares que desde 1810 se realizaron en Santa Fe de Bogotá, Pamplona, Cartagena o Valledupar. Nosotras las mujeres tenemos muchas formas para pelear. Durante la guerra, este papel se hizo aún más importante. En todas las campañas, las mujeres suministraron apoyo logístico, alimentación, recursos e información a los ejércitos de Nariño, Santander y Bolívar. Incluso algunas mujeres llegaron a integrar activamente las tropas en condición de espías o de soldados. Todo por librarnos del yugo de esos asesinos chapetones. ¡Bravo! ¡Gracias!